La Universidad Miguel Hernández ha acogido el tercer foro del Club de Innovación de la Comunidad Valenciana. Además, durante la jornada, se han presentado los últimos equipos de mejora y de innovación de la UMH. La innovación en la gestión. Bajo ese lema se ha celebrado el tercer foro del Club de Innovación de la Comunidad Valenciana. Un encuentro entre empresarios y la Universidad para abordar los principales retos y oportunidades en cuestiones innovadoras. Este año, la Universidad Miguel Hernández ha sido la anfitriona de este foro. Estas jornadas sirven, sobre todo, para generar debates y compartir estrategias para incrementar nuestra competitividad. La UMH, la Universidad Miguel Hernández, se trabaja, en realidad, día a día, en ese sentido. Tenemos equipos de mejora formados por compañeras y compañeros que analizan los procesos de trabajo, los estudian concienzudamente e implementan acciones para poder ganar en eficacia. En el marco de esta jornada, también se presentaron los últimos equipos de mejora y de innovación de la UMH, dos herramientas que tiene la Universidad para mejorar sus procesos de trabajo. Uno de los objetivos que ha tenido nuestra Universidad desde su creación ha sido la mejora continua y ha buscado, a través de diferentes herramientas y, en particular, en su plan director para la calidad en la gestión, introducir mejoras en la estructura, en los procesos de trabajo y, como no, en los resultados que se alcanzan. Los equipos de mejora y de innovación de la Universidad Miguel Hernández comenzaron su andadura en 2002. Desde entonces, se han creado 77 equipos de mejora y más de 30 de innovación, que han mejorado la gestión de la Universidad para alcanzar la máxima calidad. Gracias. Gracias.